¡Hey, malgrumetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los viajes del Pirata, donde estamos en la France. Y estoy aquí... Uy, mira, ya nos traen las cosas, qué maravilla. Thank you. Y os preguntaréis, ¿quién es este chico tan guapo y tan así? Él es Ezequiel, uno de los dueños de 100, y cuenta un poco qué estamos haciendo aquí en Francia. Estamos en París, volviendo a los orígenes de 100. Estamos visitando las mejores hamburgueserías de esta ciudad, igual que hacíamos anteriormente en 100, viajar por el mundo probando las 100 mejores hamburguesas, pero ahora con profesionales como este. Ahora vamos a comer... Estamos ahora mismo en Clover Grill, lo he dicho bien, en Clover Grill, donde tienen unas carnes que flipar, o sea, ahora mismo lo estaréis viendo, unas carnes muy guay con una chucama de maduración y demás. Y tiene aquí una burger, que la burger, os lo digo ya, la burger cuesta exactamente 28 euros. 28 pavos. ¿Merecerá la pena pagar esa pasta? Vamos a descubrirlo. Primer plato de la carta, nos han recomendado este que es carbonara, pero es una carbonara de calamar. Correcto. Una carbonara de calamar. Supuestamente la especialidad del chef. Esto es lo que dice, si vienes a este sitio, tienes que probarlo. Hemos de deciros que la carta, la estaréis viendo, es un poco carilla. Este, por ejemplo, son 27 euros este plato, no sé cómo lo veis vosotros. Por cantidad ya me parece un poco tal. Sí, creo que forma parte de una delicatese, ¿no? Entonces, como todo restaurante de Estrella Michelin, entiendo que tiene ese punto, ¿no? Caro y platos pequeñitos de sabores que supuestamente tienen que ser explosivos. ¿Tiene una Estrella Michelin o ya no la tiene? Yo creo que la ha tenido, pero ahora vamos a ver si realmente la sigue manteniendo con nuestra crítica, ¿no? La merece. Vamos a ver qué tal. Haz los honores, ese. Dale caña. Así, todo bien mezcladito. Fíjate que yo pensé que era puré de patata. Y no son los calamares, ¿no? Son calamares, tío. Qué maravilla. Vamos a darle caña. A ver, por cierto, estoy aquí con todo el team. Está Tano Villar, está el Barbas, está aquí toda la plana mayor. Oye, repartir luego, ¿no? Un poco. No, no, no. Fijaos. ¿Esto sabes a quién se lo he visto yo? Al chef del mar. A mí me recuerda mucho a la película esta de Disney. A Piratas del Caíbe. No sé cómo lo veis, pero vamos a darle, ¿no? Vamos a probarlo. A mí no me enamora, la verdad. Porque ni saco mucho calamar, ni saco mucho huevo. Sí que noto el parmesano, pero tampoco noto la fuerza del... De hecho, te diría que me recuerda a los típicos espaguetis que hace la gente que no sabe hacer carbonada con nata. Este plato ni fu ni fa, creo que para el precio que cuesta, no lo volvería a pedir. Es mejorable. Tiene bacon, que supongo que será guanchale. No sé, y la proporción, este... Yo creo que empezamos un poco turbio. Sí, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, el siguiente plato es foie gras. No tiene mucho misterio, porque al final es un corte de foie gras. Valorado aproximadamente unos 26 euros, si no me equivoco. 26, que dependiendo un poquito de... Uy, que... Dependiendo del foie gras, puede ser caro, puede ser barato. Si es un mi cuide, es diferente que sí y tal. Pero bueno, vamos a ver. Nos hemos venido a Francia, creo que hay que probar el foie gras. Correcto. Vamos a darle caña. Creo que te dan esta tostadita, que está un poquito más tostada. Más tostada que la otra, ¿no? Vale. Fíjate la movida que hemos venido a Francia. No hemos visto ni la Torre Eiffel, la hemos visto de lejos. Pero ya estamos comiendo foie gras. Ya estamos comiendo foie gras, sí, ¿no? Viene con un poquito de membrillo. El precio de esto era 27, ¿no? Creo que lo deberían haber dejado un poco a temperar un poco más, pero bueno. Mientras se temperen las carnes, de luego, me conformo. Eso está bien. Hemos pedido un montón de carne. A ver qué tal. Hostia, el pan está durísimo, tío. Yo creo que me lo comería sin el pan, mira lo que te digo. Es lo que voy a hacer. Yo tengo aquí un buen membrillo, pues si queréis, ¿eh? ¿Te digo que no me dice nada? Pues sí, también, ¿eh? Fue gras. A ver si así le falta comerse esto. Es que me recuerda paté la piedra, ¿sabes? Sin más. Y créeme que he comido fagras del bueno, ¿eh? Claramente mejorable, ¿eh? O sea, si vuelves algún día a clover, ¿a que no pedirías eso? No. Cuando la cojo con un poquito de sal, le da un toque más potente de sabor, pero me parece un plato excesivo en el precio, ¿no? Para lo que se está aportando. Mal. Empezamos un poco turbios, ¿eh? Sí, ya, sí. Vamos a ir ahora, yo creo que al plato fuerte, que van a ser las hamburguesas. Cuando estuvimos en Smash, con el vídeo de Tano, que os dejaré por ahí arriba, recuerdo que también costaba, eran caras, pero estaban buenas. Veremos si aquí pasa lo mismo. Nakamas nos acaban de traer dos mamotretos. Fijaos en este mamotreto. Angos de Nebraska, 1,2 kilogramos. Carne báltica. Lomo bajo, un kilo. No es sal en escamas. Yo ahí ya le veo un fallito. Fijaos, ¿qué te parece el punto? Muy bueno. Me parece un punto muy bueno. Vamos a probar, para que sean las dos la misma. Prueba ese. Realmente está un poco tocado, solo. Me gusta que manos se des un poquito la carne. Es que sí queda más tierna. Por ello. O sea, me parece que está muy bien, pero le falta algo. Entre 45 y 60 días de maduración, os han dicho, con lo cual la potencia de maduración no se va a notar muy fuerte. Pero sí se va a notar aquí. Pero tiene bastante, muy tierna. La de Nebraska, muy tierna. Voy a poner un poquito más de sal. Vamos a probar aquí este. Yo voy a probar el hueso, que ya sabéis que yo si no pruebo el hueso. No me te me cortes. Esta parte, esta parte es la misma. Lo pegadito, el hueso, siempre tiene mucha potencia de sabor. Muy buena la grasita. Me ha convencido, ¿eh? ¿Cuánto cuesta el kilo de esta? En realidad no lo cobran por kilo, lo cobran por persona, como si fuese una paella. ¿Ah, sí? Sí, lo cobran, esto cuesta 110 euros por persona. Entonces, en este caso, si somos dos, estaríamos pagando unos 220 euros. ¿Por los dos o por uno? Por una pieza. Me parece excesivo. Pero creo que son los precios que hay en París para carne madurada, ¿eh? ¿Sí? Y de chuletones. Entonces deberíamos de montar un handlet aquí. Esta está buena, me gusta. De grasita, guay. En un lugar donde un café te cuesta 7 euros, ¿qué esperas de una carne como esta? Es una leyenda urbana, tío. Y esta es la carne báltica. Nunca había probado carne báltica en mi vida o báltica. Vamos a comprar este pedacito, que creo que está menos hecho. Y nos va a convencer más, en todo caso. Échale sal, échale sal al fallo. Ahora te doy la parte manoseada a ti. Ah, de qué me la chica manoseada. Me lo sé un poquito, le pongo salsita. Perfecto. Salsita y con grasita. Perfecto. Oh, qué maravilla. La grasa la voy a quitar porque no está derretida del todo. Este es el problema de la grasa no derretida del todo. Sí, voy a mirar a meterlo. Dale caña. Desde mi punto de vista, la otra estaba más tierna. Esta es más dura. Yo creo que igual está más concentrado toda la proteína ahí. Pero de sabor no está mal, ¿eh? Yo voy a probar, mira, vamos a probar. Como es madurada, vamos a probar la parte esta que está más pegada, que es donde más se pega la maduración, para ver si realmente merece la pena. Esto, por ejemplo, está puntita, voy a probar. Gastarse 110 euros por presión. A ver, yo creo que hablando, Eze, tú eres un tío que entiende de carne. Tienes un restaurante que haces carnes maduradas, ambulguesas maduradas. ¿Tú crees que merece la pena venir hasta Francia para comer esta carne y que te metan esta hostia? A ver, para mí la mejor carne que he probado en mi vida es española, sin ninguna duda. Rubia gallega, supongo, ¿no? Como una rubia gallega, una frisona vasca. Una frisona maravillosa. Carne del Pirineo. Para mí no hay nada mejor, y soy argentino, y para mí la mejor carne que he probado en mi vida, habiendo probado carne de todo tipo, ha sido la española. Obviamente no me vendría hasta París para probar esto. Sí, que es verdad. Estamos haciendo una ruta de burger, chicos, y ahora vamos a probar la burger. Pero también pienso, pirata, que hace falta ser conocedor de todas las partes para entonces poder justificar lo que uno predica. Porque si uno predica que para mí las mejores carnes son las de España, ¿cuáles probaste? ¿Son las de España? Y te van a decir, no. Entonces, claro, muy bien. ¿Son las de las carnes españolas? Y entonces me está diciendo esto. Pero si yo le digo, no, mira, yo estuve en Clover en París, que tiene estrecha Michelin, y probé la carne, y entonces puedo decirte que hay otra carne en el sitio que puede estar mejor. Hemos estado más en Dinamarca. Tienen más capacidad crítica, ¿no? En ese aspecto. Al final hay que cultivarse para esto. Entonces nosotros intentamos ayudar desde nuestro conocimiento a la gente para que puedan tener quizás un poco más. De momento yo diría que para un usuario medio, sinceramente, a no ser que la hamburguesa me flipe y de volteretas, no recomendaría este sitio. A no ser que la hamburguesa nos flipe. Vamos a verlo, ¿no? Que todavía la tenemos ahí delante. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí tenemos a Eze cortando la burger. Vamos a ver qué tal está ese corte. Chan, 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 chan. Bueno, vemos que lleva lechuga, tomate, queso, pequeñillo. Primera impresión del pan. A ver, el pan está migoso, pero no esponjoso. Entonces eso me parte un poco. Tiene una capa de fuera, la tiene dura, no es una capa blanda, no tiene arruguita, como nos gusta a nosotros. Hecho de menos un poco más de albiolo dentro del pan. El albiolo son las burbujas de aire que hay en la miga que la crea la fermentación. Cuando el pan está creciendo, la fermentación empieza a crear esas burbujas de aire y entonces crean esa esponjosidad. Para mí es muy importante que lo tenga porque entonces se hace que cuando muerdas el pan que esté esponjoso y tenga ese punto de aire que llena la boca, ¿no? Tiene esa cantidad de miga que no queremos comer miga, queremos comer realmente lo que hay dentro. La esencia. Yo voy a decir que el queso así... Guau, esto es tranchete, tío. Vamos a darle. La carne es muy suave, ¿eh? La carne te iba a decir suave, mira, se despedaza súper fácil, mira. Que usan la carne en los chuletones. Por eso cuesta veintitantos euros, ¿no? Creo que aquí va a pasar un poquito como más, que la carne va a ser como un punto más top del restaurante. Igual la combinación de los toppings F no la veo. El pepinicio a mí me mola mucho como lo han puesto. La combinación de pepinicio que son muy clásicas. El Whopper, ¿no? El Big Mac, no, tampoco, porque no se lleva tomate del Big Mac, sería más como un Whopper, como dices tú. El Whopper. Creo que es una burger que es muy buena por su carne. Le veo luces y sombras, ¿eh? Correcto. Es una burger que me encanta por la carne. La carne puede ser de las mejores que hemos probado, pero luego, por ejemplo, el pan creo que habría que, se tendría que trabajar un poquito más. La lechuga y el tomate sin más, no sé, si le haces alguna gracia, igual aliñarlo incluso, ¿sabes? Yo te digo que la carne me parece que está chertada porque es una carne que se le ve muy natural, muy artesana. El topping mejorable, fundir el queso, de los sabores que tenga que tener un poco más la mezcla de los ingredientes, que no sea tan whopperesco, como me estaba diciendo. Y luego también el pan. Eze, que es un experto en panes, pues... Pues nada, Nakamas, hasta aquí el vídeo. Os voy a dejar toda la recopilación de las hamburguesas, las mejores hamburguesas de aquí, de Francia, por aquí, en el canal de Handlet. Suscribiros a su canal, que están dándole ahí caña a cada viaje. Vamos a hacer un montaje de la leche. Y nada, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Pagaríais 28 euros por esta hamburguesa o pagaríais 110 euros por lo otro? Dejádnoslo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿qué a dónde nos vamos? Yo creo que el próximo episodio ¿Qué capital será? ¿Qué capital de Alemania, no? ¿Qué capital de Alemania, no? ¿En Kiev? ¿Hasta lo voy a estar un mes?